Bueno, muy bien, vamos a empezar nuestro webinar de hoy. Quiero darle las gracias a los que están presentes. No los veo, siempre es raro hablar sin ver a las personas, pero bueno, vamos a ver si de pronto, más adelante, la persona de multimedia del ICESI nos ayuda para, en alguna parte del webinar, poder interactuar, que creo que es lo más placentero de los webinars. Hoy en día que todo ya está virtualmente acomodado. Bien, pues mi nombre es Beatriz Aguilera y estoy aquí para acompañarlos en este webinar y para que me acompañen también, como a darnos una buceada por algunos datos que son de mucho interés para todas las personas, independientemente del sector donde trabajen, del tipo de profesión que tengan, de cuál es la especialización que tengan, cuál es el rol que cumplen dentro de una compañía. Porque este seminario o este webinar va dirigido para todas las personas que quieran realmente conocer un poco más sobre qué está pasando afuera, que era también como parte del propósito. Yo soy egresada de la ICESI y fui profesora de la ICESI y por eso para mí es un placer realmente poder estar con ustedes. Bien, entonces voy a compartir pantalla, si me permiten. Aquí estamos. Entonces, como les decía, es poder realmente bucear un poco y navegar algunas aguas profundas sobre este tema de la inteligencia artificial, qué está pasando con los líderes, qué va a pasar con el liderazgo, qué está pasando desde ya con esta cuarta revolución que ya llegó y que realmente está aquí para quedarse por un buen tiempo. Lo primero que vamos a compartir es un poco de datos duros para que podamos, digamos, como irnos metiendo en el tema. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat, María Alejandra o Carolina o alguien de multimedia del ICESI, pues nos ayudan si de pronto hay alguien que tenga alguna pregunta. Pero al final, la idea es podernos ver todos y pues de pronto conversar, hacer una conversación sobre este tema. ¿Bien? Estos son algunos ejemplos que quise poner acá sobre cosas que están sucediendo hoy, que ya llegaron, que me parecieron bien interesantes de compartir, sobre todo porque hablan de inteligencia artificial, pero también hablan de una humanidad que hay atrás de ella. ¿Sí? Por ejemplo, Witness es una compañía o es una organización más bien que está impactando a nivel social y a nivel global. Es a través de, digamos, de los videos cortos, ellos lo que logran es que las personas, las comunidades, la sociedad, los distintos grupos puedan tener, captar escenas que sirvan para ejercer de alguna manera presión, ¿sí? Para todo referente a los derechos humanos. Entonces, yo los invito a que busquen un poco más de la información que aquí les voy a compartir porque solo tenemos una hora, pero es para decirles también que la inteligencia artificial también tiene un trasfondo humano y Witness es una muestra de ello. Aquí hay otra, una cara en China, por ejemplo, los dispositivos a través del cual hacen los pagos es a través de la sonrisa. Han capturado a través de algoritmos tu sonrisa y tu sonrisa es la que finalmente hace los pagos. O sea, es bien, bien interesante. También tenemos ya drones que están haciendo delivery o la entrega de domicilio, por ejemplo, este es de Domino's, de pizzas, por ejemplo, y también esta otra compañía que se llama Zozo es una compañía que a través del diseño 3D en tercera dimensión logran a través de algoritmos captar cómo es tu cuerpo para elaborar prendas de vestir para hombres y para mujeres, ropa, jeans, camisas, camisetas, etcétera, y la propuesta de ellos es que si bien es cierto la inteligencia artificial es algo que es para todo el mundo también tienen que preservar, digamos, la parte única de cada individuo, entonces ellos a través de esos algoritmos tú te mides de cierta manera y ellos confeccionan para ti lo que le sirve a una persona la camisa que le sirve a esta persona no le sirve a la otra como diciéndote tú eres único y nosotros estamos conservando eso, que seas único e irrepetible, no un modelo que sirva para todos sino para cada quien un modelo y todo esto es con base a la inteligencia artificial. algunos otros datos duros que queremos o que quiero compartir con ustedes y uno de ellos es del Fondo Económico Mundial el Foro Económico Mundial que es una entidad absolutamente digamos que seria robusta de investigaciones con resultados a nivel global y donde ellos lo que nos proponen o en sus investigaciones nos dicen que el 35% de las habilidades del trabajo que hoy existen van a cambiar ¿sí? entonces ahí empezar a hacernos las preguntas sobre en el trabajo que cada uno tenemos en el rol que cada uno desempeñamos ¿qué habilidades van a cambiar a futuro? ¿cómo puedo anticiparme? ¿cómo puedo yo empezar a preguntarme de manera curiosa ¿cuáles habilidades en mi rol van a cambiar? ¿cómo veo mi rol? ¿cómo veo mi cargo? ¿cómo veo mi desempeño en un año que las predicciones a cinco años ya no existen? ¿sí? el 65% nos dicen los reportes del Foro Económico Mundial estarán trabajando en trabajos que aún hoy no existen por ejemplo algo supremamente interesante que está pasando con las áreas de gestión humana de recursos humanos en las que yo siempre he trabajado ese es digamos el área donde yo me he desempeñado por muchos años nos están diciendo que hoy en día están buscando las compañías a nivel global están buscando un gerente de recursos humanos un VP de recursos humanos que pueda tener la parte humana pero también la parte dura o sea la parte de que sea un analista de datos porque nos hemos encontrado con que las compañías las áreas de recursos humanos tienen una cantidad de datos una cantidad de información pero no está pasando nada con esos datos entonces quieren gente de recursos humanos con habilidades distintas entre esas habilidades matemáticas habilidades de análisis que les permita a ellos recoger toda esa información que muchas veces la encontramos en los portales internos de las compañías en los websites internos en la intranet sobre qué pasa con los empleados cuáles son digamos los temas por los cuales consultan más el portal interno de la compañía o el portal de la página web qué nos está diciendo los datos que están allí cómo poder analizar y cómo hacer propuestas entonces eso está pasando en materia por ejemplo de recursos humanos también predicen que por cada mil empleados van a haber entre 20 y 50 robots a nivel mundial esta es una estadística que si uno la lee así con frialdad pues asusta pero también la invitación justamente es que buceemos naveguemos y que a pesar de que nos da de pronto algo de miedo yo confieso para mí era impresionante todos estos datos y es un tema que yo vengo estudiando y que vengo leyendo haciendo investigación sobre este tema porque es fascinante y es algo que es real pues me da un poco de miedo pero al mismo tiempo creo que es empoderarnos también para qué vamos a hacer y esta es la razón realmente primordial del tema de este webinar bien nos preguntamos entonces cuáles pueden ser esos trabajos o esos puestos de trabajo que son que tienen un mayor riesgo y que tienden a desaparecer pues finalmente se concluye que son aquellos trabajos que son rutinarios que son predecibles y que son repetitivos por ejemplo se predice que en unos cinco años los cocineros de comidas rápidas como McDonald's van a desaparecer ¿sí? porque las máquinas a través de los algoritmos van a poder hacer lo que hoy en día por ejemplo ese cocinero hace también las personas que manejan camiones que llevan cargas a largas distancias también son trabajos que tienden a desaparecer ahora lo vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente slide la compañía Intel es una compañía global ha invertido ya un billón de dólares en todo el tema de investigación con inteligencia artificial ¿sí? Suiza es el país donde hay mayor número de empresas dedicadas a la inteligencia artificial por ciudadano ¿sí? y las áreas donde mayor impacto se espera que tenga toda esta cuarta revolución es en las áreas de la salud en las áreas de finanzas y en las áreas de transporte por ejemplo en las áreas de salud lo que las investigaciones nos comparten es que hay máquinas robots de altísima precisión que un humano de pronto no tiene además porque el humano también tiene el riesgo de por ejemplo cansancio fatiga errores humanos toma vacaciones también se enferma también queda en embarazo una serie de situaciones que no le pasaría digamos a una máquina en el sector de finanzas yo recuerdo hace varios años cuando ir al banco inclusive se volvía en un en un paseíto social en ir y hacer la fila la cola y conversar con las personas y pasábamos a veces una o dos horas en el banco porque teníamos que hacer la fila para que nos atendieran hoy en día yo les confieso hace por ahí no sé seis meses tal vez cinco seis meses que yo no voy a un banco todo lo hacemos en línea no sé cómo es para ustedes pero digamos que en mi caso es así lo hacemos en línea lo hacemos en un dispositivo móvil tengo las aplicaciones lo hago y punto o sea no voy más al banco entonces esos cajeros tienden a desaparecer aquí en Estados Unidos uno va a un banco y si hay dos o tres personas no hay más ¿sí? las épocas donde el banco generaba una cantidad de empleos se han acabado me imagino que en Colombia el impacto digamos que se demora un poco más en llegar pero va a llegar eso va a pasar bien en el transporte pues ya lo mencionamos digamos gente que maneja transporte de cargas y demás ya estamos hablando que Google tiene sus propios drivers que manejan los carros carros automáticos que se manejan por sí mismo que tú le metes una ruta y todo esto nos parece tan lejano pero no está ahí ya está ahí bien la Universidad de Yale que es una de las universidades más prestigiosas del mundo hizo una investigación y encuestó a 352 expertos en máquinas de aprendizaje lo que en inglés le llamamos learning machines y digamos que se concentró los resultados que se produjeron dicen que todo lo que tenga que ver con traducción de textos con conductores y cirujanos también van a ser fácilmente reemplazados en esta cuarta revolución KPMG que es una consultora gigante a nivel global nos dice que la inteligencia artificial le permite a las compañías hacer un ahorro entre el 40 y el 75% en reducción de costos y ahí va un dato muy interesante a nivel de liderazgo a nivel de los CEOs de las compañías a través de la inteligencia artificial va a reemplazar ciertas actividades rutinarias de ese CEO de ese líder y se espera que libere un 25% del tiempo la pregunta es ¿qué esperamos nosotros de nuestros líderes que hagan con ese 25%? y también la pregunta es si tú estuvieras allí o si tú estás allí como líder ¿qué esperarías hacer con ese 25%? ¿dónde invertir ese 25% del tiempo? el llamado entonces es a invertir estratégicamente ese tiempo en crear relaciones y conectarnos con las personas lo vamos a ver al final de la presentación bien en rojo los datos duros para complementar algunos puestos de trabajo que tienden a desaparecer ojo esto no lo está diciendo Beatriz les comparto de pronto más adelante si Carolina o alguno nos ayuda a escribir el nombre del libro no sé si se encuentra en español pero se llama El futuro del liderazgo en la era de la automatización y robotización aquí están estudios supremamente serios y sobre esos estudios o sobre este libro se elaboró esta data telemercadeo tiene un 99% de riesgo de desaparecer las personas que adelantan toda la documentación de los préstamos de vivienda tienden a desaparecer en un 90 el riesgo de automatización es un 98% los cajeros como lo habíamos hablado en el 97 cocineros de comida rápida en un 81% y aquellas personas que hacen todo el papeleo de los abogados los paralegales aquí ya le llaman paralegales un 94% pero miremos también qué otros o qué puestos de trabajo qué roles dentro de las distintas compañías instituciones organizaciones van a preservar y van a crecer van a generar trabajos solamente estoy nombrando cuatro pero desde allí podemos exponenciar estos puestos de trabajo las terapistas el riesgo de automatización es un .35% los nutricionistas un .39% increíble porque el plan de nutrición que le sirve a la persona X no es el mismo que le sirve a la persona Y simplemente porque cada una de estas personas tiene una historia diferente tiene una genética distinta y el nutricionista lo que hace es costumizar ese plan para ti y los objetivos por los cuales tú vas a un nutricionista son unos y para otros son otros eso es muy difícil de que una máquina lo pueda equiparar entonces los nutricionistas van a tener trabajo de aquí en adelante mucho todas las personas que trabajan en salud mental en trabajo social en todo lo que tiene que ver por ejemplo los sacerdotes la curia los terapistas los psicólogos los terapeutas son personas que van a tener trabajo los coaches no sé cuántas de las personas que están en el webinar son coaches yo soy coach vamos a tener vamos a tener mucho trabajo porque tenemos que ayudar a todos estos líderes y a todas estas personas de estos trabajos que están en riesgo tenemos que ayudarles a rediseñar nuevamente sus espacios de trabajo o sus maneras de hacer o sea qué va a pasar a dónde va a ir a todas estas personas entonces allí nosotros como coaches que ayudamos a abrir posibilidades a los ejecutivos dentro de las compañías vamos a jalonar el rediseño de esas posibilidades acompañar a estos nuevos ejecutivos en las nuevas maneras de hacer las nuevas maneras de ser quiénes son y qué deben hacer bien otro dato duro reciente de lo que acaba de pasar en Davos que es donde se da el foro económico mundial de este año dice que el fundador del foro económico mundial él sugiere que un nuevo modelo para lidiar en la cuarta revolución debe ser líderes que sean emocionales emocionalmente inteligentes si cuando en el 95 Daniel Goleman que es el papá el gurú de la inteligencia emocional era fue relevante y ha sido relevante a través del tiempo ahora con mayor razón esta era de la inteligencia artificial nos está dejando como punto absolutamente claro es que el líder global y cualquier líder que esté en un puesto en un rol de liderazgo deberá ser emocionalmente inteligente y ser una persona capaz de dar ejemplo y capaz de trabajar cooperativamente adiós las jerarquías donde el jefe está aquí y todos los empleados allá abajo y yo los miro desde aquí no es como yo logro conectarme y cooperar entre todos una vez una vez soy el líder otras veces el liderazgo lo toma la otra entonces fíjense cómo se a través de esa revolución industrial también trae una gran dosis de humanidad bien esto es algo para compartir muy rápidamente porque quien se interese en el tema lo puede profundizar y es que esta es una iniciativa que nació absolutamente bella yo no me voy a detener mucho porque es bastante detallada pero la iniciativa es a nivel global y dicen sé el cambio y toma el reto de ser el cambio y ellos proponen simples acciones simples acciones 175 acciones que están encaminadas en cada uno de estos colores para producir esos cambios a nivel global y hablan de la pobreza de la falta de alimentos hablan de la igualdad de género etcétera etcétera solamente para compartirles una de ellas una es el care que es el care básicamente es qué es lo que a mí me importa qué es lo que yo quiero cuidar qué es lo que a mí me importa cuidar entonces por ejemplo parte de las 175 acciones es no fumes come sano duerme lo suficiente ¿sí? protégete en tus relaciones e intercambios digamos sexuales etcétera etcétera entonces y así cada uno de ellos esta es una iniciativa absolutamente bella para aquellos interesados también me pueden escribir y yo les mando el link porque de ahí hay muchas ideas que ustedes pueden extractar para aplicar a sus empresas para aplicar a sus instituciones en los roles en los que están bien esto también es algo absolutamente nuevo tendencias del talento en el 2019 y estamos hablando del indicador o el índice de competitividad de talento y básicamente lo que nos está diciendo es que el crecimiento de las personas es prioritario tenemos que ayudar a crecer a las personas crecer yo y crecer ayudar a crecer a los demás estar abiertos a ese talento emprendedor no lo desaprovechemos hay mucha gente que dentro de nuestras áreas de trabajo ya sea producción ya sea finanzas administrativo tienen un espíritu emprendedor iniciador que son capaces de iniciar proyectos de iniciar nuevas formas de hacer de disparar nuevas ideas aprovechen aprovechemos ese talento también digamos aquella la capacidad de poder crear políticas abiertas socioeconómicamente hablando políticas abiertas o sea que cobijen una gran cantidad de personas que cobijen comunidades y finalmente también trabajar en todo lo que es innovación creando ecosistemas fuertes y vibrantes alrededor de los temas de innovación cómo puedo yo formar esos pequeños ecosistemas dentro del ecosistema de mi compañía o dentro del ecosistema de la universidad donde trabajo bien aquí les voy a compartir muy rápidamente esto fue a raíz de un trabajo que realizamos en nuestra firma de consultoría con una compañía en Estados Unidos donde ellos están trabajando en cómo alinear el ejercicio de liderazgo de sus ejecutivos con lo que está pasando de la era de la inteligencia artificial la cuarta revolución entonces básicamente al inicio la respuesta o la conversación se daba como estoy muy nervioso estoy asustado no sé cómo voy a hacerlo y esto me está llevando a salir de mi zona de confort buenísimo y finalmente después de toda la intervención que hicimos a través de metodologías de coaching y mentoring logramos que al final estos líderes porque primero estábamos trabajando con estos líderes las cabezas de las distintas áreas entonces es como ok supongo que esta incomodidad es parte de crecer y sí cuando cuando a uno le duele es porque el cambio está funcionando entonces la invitación es ok intentémoslo y finalmente creer que yo puedo desarrollar mis habilidades es dar ejemplo a los demás para que los demás también se anumen a hacer ellos el desarrollo entonces y esto es fundamental en los líderes decir cómo yo soy ejemplo para otros cómo yo aprendo cómo yo desaprendo eso le estás traduciendo a los demás que ellos también lo pueden hacer y es ayudarlos a crecer también a tener una mentalidad para crecer una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad de encogerme ante los cambios o ante este tipo de cosas y datos que nos asustan pero también nos pueden acelerar el proceso de entender y digamos de masticar qué está pasando y cómo yo me puedo digamos enrolar allí cómo yo puedo hacer para que esto no me deje a mí bien les habíamos dicho también en uno de los objetivos del webinar era presentarles el índice global de competitividad de Colombia frente al mundo donde aquí vemos se evaluaron 140 países participan y Colombia está en el puesto 60 es decir poco más abajo de la mitad este global index es absolutamente hermoso pero pues hay que entenderlo hay que ir en todos los detalles porque es muy completo y está asequible ustedes pueden acceder a este informe ya mismo es decir ahí está úsenlo a su beneficio entonces Colombia está en un puesto 60 la invitación es cómo desde tu lugar puedes hacer para que tu empresa suba y si la empresa sube otras empresas suben y Colombia sube en los próximos años ¿qué está en tus manos hacer para eso? hagámonos ese tipo de preguntas ¿qué podemos hacer? ¿sí? porque en el país donde estamos pues nos importa a todos que siga creciendo que mejore bien y aquí digamos que unos pequeños tips que me permitan compartir parte de la experiencia y un poco el trabajo que hemos hecho acerca de bueno ¿qué hacemos con toda esta información? entonces ahí es cuando viene toda esa parte humana la sensibilidad para redefinir nuestras competencias se habla de que hoy en día tenemos que ser muy hábiles para decir ¿cuáles son esas competencias esas habilidades que me van a permitir lograr estar ahí? lograr estar en el frente de batalla lograr estar a la vanguardia y aplicar esto a beneficio de mi área de mí mismo de mi familia de mi grupo de trabajo ¿cómo lo convierto en un aliado? ¿sí? entonces ¿cómo me aseguro de trabajar con estas competencias y habilidades antes de que sea necesario usarlas? prepárate desde ya leyendo todos estos informes globales haciendo tu propia investigación hablando con las personas toma la iniciativa de empezar una transformación individual que a medida que se dan las transformaciones individuales ocurre la transformación organizacional ¿sí? ¿cómo la inteligencia artificial me facilita la toma de decisiones en tu puesto de trabajo en tu lugar? ¿qué puedo hacer? ¿cómo me aseguro yo y cómo le aseguro a la gente que trabaja conmigo que sigamos creciendo? ¿cómo me puedo asegurar que yo líder estoy fomentando el cambio que es una de las características de estos líderes globales para mundos globales? incentivar los procesos de cambio incentivar la transformación ¿cómo soy un consultor en cada uno de los equipos de trabajo? no solamente en el mío en los de mi pare también puedo hacerlo ¿sí? y la agilidad y la velocidad ¿cómo hacemos para que esa mentalidad de crecimiento se esparza a todos los equipos de trabajo? ¿cómo ser más cooperadores entre áreas? la división de las áreas lo único que trae es lentitud ¿cómo se hace mientras el área de marketing se está peleando con el área de ventas o de producción estamos perdiendo tiempo hay otras compañías que nos están ganando en la velocidad la agilidad hoy en día se habla de equipos ágiles e inclusive hay metodologías y hay ejercicios de liderazgo basado en las teorías del agilismo es un punto adicional también para investigar bien aquí les traigo esa frase que me parece absolutamente referente del tema y es que hoy en día justamente el poder buscar estas personas con estas habilidades del futuro y esa redefinición de competencias y habilidades está en los líderes reconocer qué es lo más importante acerca de los empleados y además no tanto de dónde vienen sino a dónde es capaz de llegar ese empleado a dónde lo puedo proyectar y cómo lo apoyo para que lo logre para que se cierre esas brechas que existen muchas veces entre las personas y entre lo que necesita la organización y ahí tenemos que hablar de procesos de selección de entrenamiento y de la administración del conocimiento necesariamente los mejores países o según las ciudades vamos a a ver si tratamos de cambiar acá permítanme y vamos a venir acá para compartir este por favor me dicen en el chat si están viendo el indicador global de competitividad alguien que me pueda decir están viendo la pantalla ok perfecto gracias bueno parte de la promesa también era presentarles los cinco países más competitivos del mundo bueno aquí hay varios se están viendo 12 por lo que estoy viendo y vemos que está Estados Unidos Singapur Alemania Suiza Japón Netherlands Hong Kong Inglaterra Dinamarca Finlandia y Canadá si estos son pues los países más competitivos ahí ojo miden aspectos microeconómicos y macroeconómicos que no vamos a entrar pues en este webinar y tampoco es materia de digamos de 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 mi expertise pero es muy importante que ustedes líderes globales para un mundo global conozcan esto conozcan que está pasando a nivel de competitividad en otros países cuáles son los más competitivos qué hace que Colombia esté en el puesto 60 ¿sí? entonces muy importante el poder revisar toda esta información inclusive la encuentran en 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 español también ¿no? bien eh volvamos acá a nuestra presentación ¿sí? no perdón vamos a a ir acá a nuestro un momento no sé si es este vamos a mirar bueno no sé si estamos viendo ahí los 10 principales países a nivel mundial en colores es parte de ese reporte y pues lo pueden lo pueden tener eh bien vamos a volver a nuestra powerpoint ¿sí? estamos chequeando el tiempo muy bien estamos viendo el powerpoint alguien en el chat me puede decir porque no los veo no los oigo están viendo el powerpoint que dice subirse al tren es inminente a ver ¿qué nos dicen? perdón aquí para poder mirar creo que si lo están viendo ¿no? bien eh estamos entonces esta imagen me pareció como muy apropiada y es como que hay que subirse al tren definitivamente tenemos que subirnos al tren porque si no si no nos subimos a este tren pues nos dejan simplemente eh pero lo más bonito y y que los invito es a que crean en ustedes y en que si somos capaces de hacerlo o sea si podemos hacerlo y no importa que Colombia esté en el puesto 60 o sea como yo convierto mi área y hemos tenido experiencias en nuestra práctica en la firma de consultoría para lograrlo con distintas compañías en como si tú eres el líder tú marcas el paso recuerda siempre que la velocidad del equipo es la velocidad del líder es decir el equipo irá a la velocidad que el líder le marque el ritmo entonces yo puedo marcar un ritmo diferenciador en mi área si yo necesito de las demás áreas y hay cosas y hay procesos que se atrasan porque un área no responde etcétera lo sabemos pero no nos quedemos allí ¿qué más podemos hacer? ¿cómo podemos adelantarnos? ¿qué estamos destinados a ser como líderes? invitar al cambio invitar a la transformación invitar a todos a que nos montemos a ese tren además porque de esa manera también doy ejemplo y yo puedo volver en mi área o en mi equipo de trabajo digamos ¿cómo globalizo yo mi área dentro de la organización? ¿cómo esa aldea local la convierto en una aldea global? ¿sí? y aquí entonces vamos hacia esas competencias que creemos indiscutibles para esto ahora esto requiere un cambio de paradigmas absolutamente importante ¿con qué mirada yo voy a digamos a subirme a ese tren? ¿cuál es la perspectiva en la cual yo voy a trabajar para lograrlo? ¿sí? porque además recuerden algo la inteligencia artificial las máquinas podrán trabajar en el cómo hacerlo pero no trabajarán ni en el por qué ni en el para qué ese está reservado para nosotros los humanos el para qué el motivo las razones detrás de están reservadas para nosotros los humanos por eso la inteligencia emocional está cobrando un peso enorme a nivel global así que inteligencia emocional mis queridos es una de las competencias globales para un líder global ¿sí? bien la empatía la empatía es esa competencia que muchos quisiéramos encontrar en nuestros líderes y no solamente en los líderes en las personas y la empatía es algo en lo que podemos trabajar a lo largo y ancho de toda una organización de toda una institución ¿sí? identifica qué momentos de oportunidad tenés para ser empático o empática y aprovechalo ¿sí? y es ¿cómo puedo ver venir un momento de empatía para yo crear esa empatía con el otro? y ser empáticos es parte de ser un líder global para un mundo global ¿sí? ¿cómo me aseguro de que nuestros empleados están prosperando durante los momentos de cambio? ¿cómo yo puedo ser empático en esos momentos de cambio como que le mueven la silla a la gente y se crea la oportunidad de ser empático y de entender ¿sí? que es distinto a ser simpático ¿bien? Estas son las habilidades blandas de las que hablábamos al inicio ¿sí? de aquellas habilidades de los líderes globales hoy en día tenemos que trabajar la empatía nos va a poder también permitir en ese entendimiento del otro acercamiento nos va a poder digamos ayudar a desarrollar esa capacidad de aprendizaje colectiva que tenemos ¿cómo yo aprendo del otro? es supremamente importante la siguiente competencia el amor y muy importante que aquí logremos entender que no es el amor del beso y el abrazo hay un artículo de Harvard Business Review que cuando yo lo leí y esta es una experiencia personal a mí me cambió a mí me llegó ese artículo me tocó el alma y yo creo que a partir de ese artículo cambié me transformé y es que el artículo dice conectarse primero para luego liderar y en nuestra práctica profesional apoyado además con todas las investigaciones encontramos que la manera más rápida de conectarnos con el otro es a través del corazón es la manera es el tren bala es la manera más rápida de llegar al otro es a través del corazón pero en una manera digamos de donde el líder realmente entiende quiénes son las personas que lo rodean quiénes son hace un inventario de talento este inventario de talento por ejemplo en nuestra práctica de consultoría la hemos hecho con distintas empresas y las sorpresas que se lleva a quien lo hacen son maravillosas o sea no sabía que contaba con esta gente ¿sí? el inventario de talento así como como tienes un inventario de no sé de producto es el inventario a quiénes tengo quiénes son qué hacen cuáles son las otras habilidades que puedo desarrollar la única manera para poderlo ver es a través de la conexión con el otro ¿sí? perdón bien entonces el amor nos permite también ser compasivos la compasión es una de las habilidades blandas que necesitamos tener no en vano es que el CEO de Microsoft habla de estos temas o sea si él lo puede en una empresa digamos dura Microsoft ¿cómo no vamos a poder nosotros? lo podemos hacer bien pero para eso hay que hacer cambio de paradigmas cambio de perspectivas y cómo yo lo puedo abordar la siguiente la creatividad despertar despertar esa curiosidad en las personas en nosotros mismos diseñando conversaciones que al final lo que produzcan son posibilidades un mar de posibilidades de preguntas de respuestas ¿sí? que sea también las personas que están en la en la digamos en la modalidad de ok la empresa no voy a esperar a que la empresa me mande al curso me mande al seminario me pague la ida a Bogotá o no sé para hacer el la formación hazlo tú hoy en día virtualmente hay un mar de posibilidades hay que bucear y buscarlas y además compártela compartir el conocimiento es tener digamos del lado el desarrollo mucho porque cuando unos cuando otros crecen yo crezco eso es un impacto viceversa ¿sí? bien así que si lo si lo tenemos a la mano si tenemos a la mano la capacidad de ayudar a otros a crecer hagámoslo y también la invitación es no esperes que la compañía te desarrolle hazlo vos virtualmente lo puedes hacer no hay excusas pensamiento crítico una de las habilidades y es que cómo podemos hacer para ver las jugadas tres jugadas más adelante eso fue lo que pasó con Facebook con Mark Zuckerberg él vio cinco jugadas más adelante hagan de cuenta un ajedrez un juego de ajedrez donde él fue capaz de visualizar Facebook cinco veces más adelante ¿qué tal? también requiere fuerza de voluntad requiere inversión de tiempo inversión de recursos para lograr todo eso pero te aseguro que si estás adelante tener un paso adelante es estar preparados ¿sí? ¿cómo debería organizarse el trabajo y cómo puede crear valor? hazte este tipo de preguntas en tu en tu área de trabajo en dónde estás en lo que estás haciendo ¿sí? bien hasta aquí ¿cómo vamos? bien hemos presentado entonces algunos datos duros de fuentes fidedignas de fuentes muy serias que se dedican a esto y también la recopilación de nuestro trabajo en Human Development que es la firma de consultoría que yo dirijo donde trabajamos en temas de desarrollo muy fuerte el tema de inteligencia emocional y de liderazgo aquí está la última que es la confianza que para mí es como la mamá de todas y las empresas están trabajando hoy en día para tener líderes globales que transmitan confianza que confíen en ellos primero y que luego confíen en las personas con las que están trabajando en sus pares en sus jefes porque el liderazgo es no solamente como lidero de aquí para abajo ese es muy fácil como lidero a mis pares como lidero a mis jefes yo quiero llegar a ser el vicepresidente de esta compañía ¿qué estás haciendo para tener un paso adelante? ¿sí? como desde ya yo me pongo el sombrero de vicepresidente y camino como un vicepresidente pienso como un vicepresidente hablo como un vicepresidente creo relaciones como un vicepresidente lo puedes hacer desde ahora funciona funciona ¿sí? la confianza entonces es la capacidad también para aprender para colaborar para involucrarnos emocionalmente para escucharnos para crear posibilidades a través de la confianza se acelera la transformación de los equipos de trabajo o sea es un dividendo que da resultados que tiene un ROI un ROI un retorno a la inversión van a la fija ¿cómo tengo autoconfianza? ¿cómo creo confianza? parte de las competencias de la inteligencia emocional bien este es nuestro último slide me gustaría entonces que siendo las 4 y 47 si el monitor de multimedia de la ICESI nos ayuda para abrir de pronto y ver a las personas que están tenemos 7 participantes debemos hablar 6, 5 nos ayuda entonces para no sé si tengan preguntas o qué rico poderlo escuchar aquí nos dice Luis Fernando muy bien excelente visibilidad hacia el futuro del tema de talento sí bien entonces tenemos aquí algún panel de preguntas si estamos viendo ok muy bien hola Beatriz vas a dejar el webinar disponible en la web de la universidad gracias yo creo que sí me imagino que va a quedar allí disponible muy bien multimedia y CESI podemos abrir los micrófonos y ver a las personas ahí les estoy copiando mi correo es info arroba hdc de human development consulting punto business no es punto com es punto business ahí se lo mandé multimedia vamos a abrir como todos aquí tenemos Ana María Luis Miguel Juan Pablo Luis Fernando Gabriel bien con qué se quedan de este webinar ya nos quedan 10 minutos hagamos de estos 10 minutos los mejores del webinar no verdad si quiere hablar quiera poner su cámara bienvenido esto es parte de hacer globales qué tal les pareció el webinar el tema muy interesante más que todo el tema desde en el momento en que estamos que las máquinas en estos momentos podemos ver que pueden transformar o pueden reemplazar muchos de los empleos que hacemos pero como tal no el por qué no el para qué no el por qué perdón el para qué el cómo nos van a ayudar las máquinas definitivamente pero el para qué eso es parte de nosotros y gracias a ti está reservado para nosotros los humanos quién más quiere compartir tienen preguntas quisieran saber algo más anímense hagan la prueba tírense al charco porque esto es parte de lo que ocurre en las empresas globales estás conectado con gente de la cual no sabes ni siquiera la cultura ni cómo son están en países remotos pero que nos tenemos que conectar así que anímense y hagámonos preguntas o simplemente comenten qué fue lo que más les llamó la atención del webinar bueno creo que tenemos alguna pregunta no bueno yo creo que entonces si no tenemos más preguntas Ana María tenemos ahí tienen mi correo cualquier información que necesiten o alguna pregunta que haya quedado por ahí dando vueltas con muchísimo gusto voy a sus órdenes estoy para hacerles y pues me encanta esta oportunidad que hemos tenido de compartir muchísimas gracias a Liceci gracias a los que están aquí presentes hoy nos dice nos escribes tu correo en el chat ya lo habíamos enviado lo vuelvo a enviar es info arroba h ddd cdcarlos punto business con muchísimo gusto con mucho gusto con muchísimo gusto con muchísimo gusto qué sí 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 la Gracias.